Música Me metí en este enjambre, ojalá mi suerte cambie, pueda ayudar a mi sangre. Coya a mí me dicen Coya, porque tengo en mi chompita, los colores de mi tierra. Coya a mí me dicen Coya, porque tengo en mi boquita, el sabor a mandarina. Coya, por eso me dicen Coya, porque tengo en mi chompita, los colores de mi tierra, el sabor a mandarina. Coya, Coya a mí me dicen Coya, yo me hago el hospital, no me importa de su gente, y su manga de farsante. Coya, Coya a mí me dicen Coya, a mis hijos yo les digo, no se olviden de la Yajua, de Preste y de San Bernardo. Coya a mí me dicen Coya, porque tengo en mi chompita, los colores de mi tierra. Coya a mí me dicen Coya, porque tengo en mi boquita, el sabor a mandarina. A mis hijos yo les digo, vayan por Avellaneda, por Santermo y por Palermo, y no olviden la Yajua. Coya a mí me dicen Coya, porque tengo en mi chompita, los colores de mi tierra, al Preste y a San Bernardo, nuestro patrón. Coya a mí me dicen Coya, porque tengo en mi chompita, los colores de mi tierra, al Preste y a San Bernardo. Coya a mí me dicen Coya, porque tengo en mi chompita, los colores de mi tierra, al Preste y a San Bernardo.